Hola gente, estamos en un nuevo video es una video reacción al tema de SFDK se llama el elicista en el tejado es otro tema que me han perdido bastante tiempo y la verdad gente, no se que puedo esperar de este tema no se, no se que se va a tratar no se, la verdad, el titulo no me dice nada vamos al tema, para saber en 3, 2, 1 GIGI vamos a ver que tal está bueno escúchala, la ciudad estirando mi nombre es Charlie Sheet, que va a emitir un amigo su hermano es Chota, su madre es una foca ok, suena así coge a un tío de barrio, metelo en un sitio caro preguntar a los precios con descaro a tartaros, por eso no pienso llevaros donde no pinto nada por eso no vendo mi culo en la foto de la portada habláis de nada, en canciones que no dicen nada son las fiestas y la noche, Sevilla está iluminada la gente en la parada del bus siempre fuerte es Chota y Chota, más allá del obús echando su meada, tenemos nuestra propia cruz espalda mojada por el calor en busca de una luz que instrumentales o sea reproduces y ya se deshace del estilo que le impuse mi hardcore que tumbó a media España después de 6 años, solo hay un grupo que me empaña peor calaña es la que nace en estos días la sangre fría de la tía y de la policía ¿cuántos besos te daría? por tenerme al margen por hacerme invisible ante los rappers en la calle imagen, bajen del autobús y corran, atajen porque ya solo quedan sobras y tajenas en sí sobreviven alquilando el culo para el próximo LP, pozo desnudo no tengo cara de cambiar el mundo tengo cara de que llevo dentro algún pensamiento no se abundo y lo escupo con orgullo en cada frase fluyo como las trompetas de esa base ¿tú qué haces que yo oculte el brillo de tu clase? cuando pase por el planeta paquedillo y fuera base cambié de barrio, me llené de lágrimas Pino Montano sigue en mi cuaderno en cada página atajena que te ha quedado con ajena o después de más cena y meterte tantos gramos te has quedado porgado como mi huevo y por un trádena hay escritores que terminan con un cárdena y sin ganas de na que oficia es cárdena para crónica tú soy el guardián de mi hermano eh poeta te sientes olvidado un tiritista en el tejado solo piensa en mí quedas la hecha a volar escúchela la ciudad respirando ok si el público se queja de una canción sin moraleja desde el tejado les lanzo una teja es más fácil mirar desde arriba tragar saliva porque mi misiva pone Sevilla no me deja tengo iniciativa una comodidad compleja amor, sexo y droga seré tu nuevo Humphrey Bogart el gobierno censura al Dios Baco y no al tabaco venga Baco enganchate al graffiti no al jaco a problemas, soluciones, saco yo tengo un trato me muevo en los contratos y si fracaso me mato en un arrebato de celo aplaudir mis depresiones que en papeles congelo y quiero subir a mi azotea y mandar un te quiero al cielo por los que se fueron ¿dónde van? ya sé que nunca volverán comienzo un nuevo día y sin pan no hay plan cojo al Juan me tiro un rato para el parque es temprano y los niños estarán ya bailando break down aquí las cosas son así de sencillas hasta el rico con dos pocos y una poca semilla I love you Sevilla si puede que se pilla con un pinchazo en la costilla la vida ya no brilla loba corre huye de la soga nos vemos en el bebé de Dogo busca doga seré tu nuevo Humphrey Bogart el dirigista en el tejado tu transatlántico tocado hundido vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas en los cinco partidos su mirada tan tierna reformatorios lo intentan bye bye Vietnam me cago en tu ropa de Hutang Clan destrozándose la vida fumando a paleao malo corre de Chile que bellotones por seis miles con Cédele Eville para el ayuntamiento Pinamontano y yo viviendo fuera como un guiri harakiri el 2001 diseño y todo soy el guardián de mi hermano poeta te sientes olvidado un guiri si está en el tejado solo piensa en mi llena hasta echa a volar escúchela la ciudad respirando bueno gente hasta acá la reacción que decir me gustó bastante el tema lo disfruté fue uno de esos temas que no lo agito mucho pero lo escucho y es como que me atrapa tipo enseguida tipo es como que me meto en todo lo que está contando y digo wow que bueno que es me encanta ese estilo no sé por qué tipo no sé si decir estilo pero esa esencia que tenían antes al hacer los temas no no puedo creer lo bueno que es este rapero y voy a seguir escuchando si ustedes me lo recomiendan así que bueno gente espero que lo hayan disfrutado conmigo al tema y no se olviden de pasar a mi tema por favor pasa ya mi tema en la descripción ya que estamos para escuchar rap y bueno gente recuerda que si estás aquí es porque el rap nos unió yeah yeah